Bien de poder contribuir, ustedes saben que desde el punto de encuentro Pensar Mar del Plata, venimos trabajando hace muchos años en la internacionalización de las ciudades. Casualmente tiene que ver con esta etapa de Daniel Scioli y poder venir a la presentación de este libro, donde también va a estar Sergio Massa presente. Para nosotros es importante, me parece que es un área en el cual si podemos encontrar hoy que se habla tanto del dólar en la calle, tiene una explicación. La única forma positiva de que haya baja del dólar y baja de la inflación es que entre dólar desde afuera. Y las exportaciones tienen mucho que ver con esto. Ya sabemos lo que significa que entre en dólares por pedir y generar deuda. Bueno, en esta oportunidad creo que la internacionalización de las ciudades hace que haya una matriz agroexportadora, que es lo que necesitamos. De eso viene a hablar Scioli hoy. Que venga más aquí, es todo un símbolo, imagino, ¿no? ¿Cómo lo toman usted como referente del espacio de Daniel Scioli de cara a lo que viene para el peronismo en las elecciones? Bueno, por supuesto que cuando uno habla de unidad, no solamente hay que hablar, sino predicarla. Me parece que Daniel Scioli ha sido toda su carrera, toda su vida, ha experimentado esto de lo que significa poner el nombre y contribuir. En este caso él no tuvo la posibilidad de ser candidato a presidente y apostó, apeló a la unidad para tener un país distinto. Y no priorizó lo de él. Me parece que esto es importante y que lo ve la gente común, el hombre de a pie, el hombre trabajador, ve lo que significa y lo que ha hecho Daniel Scioli durante todos estos años. Usted hablaba del ingreso de divisas a partir de las exportaciones y el libro tiene que ver con eso, con lo que es la relación bilateral con Brasil. ¿Qué importancia tiene esto de cara al futuro? Sí, claro. Bueno, lo de Brasil es un ejemplo, que él lo pudo poner en práctica. Nuestro socio estratégico, nuestro socio comercial estratégico, el más importante, es Brasil. Y después poder ramificar o poner todo esto en ejemplo para repetir en otras ciudades, me parece que es una instancia muy importante. Ustedes saben, y aprovecho la cámara para contar, porque no todos saben por qué razón no tenemos dólar hoy. Muchos hablan de la sequía, es cierto. Hay 1.250 barcos que no salieron de Santa Fe, por ejemplo, con los productos rurales, con la soja, por ejemplo. Bueno, eso hizo que no entren dólares. Al no haber dólar, el dólar claramente aumenta. Bueno, las otras formas ya las conocemos, como dije recién. La toma de deuda, nosotros no estamos disponibles como matriz económica a tomar deuda. Me parece que es importante que nosotros le agreguemos valor a nuestros productos y que podamos exportar. Esa matriz es la que Scioli también puso en práctica con Brasil y bueno, es el socio comercial que tenía cerradas las puertas y hoy, como todos saben, con los dos gobiernos, con el de Bolsonaro y con el de Lula, tuvo la posibilidad de experimentar y llevar adelante esta conducta de diálogo que tiene Daniel. ¡Gracias!